¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Imposible! ¡Tú eres! ¿Qué hay más? ¿Kauliplas son? ¡Kevla! ¡Au! ¡Son los arcillos! ¡Los usó al fin! ¡Vaya, vaya! ¡Ojalá que no olviden que fui yo quien se los prestó! ¡No necesitamos los detalles! ¡Aplástalo! ¡Eso es! ¡Escuche lo que acabo de darles! ¡Deberá ser su última alternativa! ¡No son cualquier cosa! Pues, ni siquiera es mi estilo. ¡No se los pongan sin pensarlo antes! ¿Por qué no? Ya ves, si quieres te doy el mío. Y el mío también. ¿Qué? Yo no los quiero. ¡Esas cosas son una maravilla! ¿Lo que les dieron ese día? La fusión de un par de arcillos conlleva un nuevo cuerpo y una nueva personalidad. ¡Es más que la combinación de su cuerpo! ¡Su poder se incrementa diez veces! ¡Por supuesto! ¿Qué les parece? ¡Eso es tener un as bajo la manga y utilizarlo en el último momento! ¡Ganen a como de lugar, señorita Kevkaulibla! ¡No! ¡Quise decir Kevkaulibla! ¡Sí, eso, señorita Kevkaulibla! ¡Me siento increíble! ¡Este poder infinito me hace sentir gran efervesencia en mi interior! ¡Es enorme! ¡Su ki parece no tener límite! ¿Qué es eso? ¡Percibo un ki impresionante cerca de Kakaroto! ¡No te distraigas! ¡Esta va a ser una pelea muy divertida! ¡Es hora de probar qué tanto puedo hacer con mi nueva fuerza! ¡Cielos! ¡Aburrido! Gracias a los arcillos, Kale y Kevkaulibla se fusionaron para crear una nueva guerrera llamada Kevkaulibla. Será posible que Goku y el Universo 7 logren ganar en contra de un adversario tan poderoso como es Kevkaulibla y el Universo 6? ¡El destino de los universos restantes sigue en juego en el Torneo de la Fuerza! ¡Y quedan 21 minutos para que finalice! ¡Es hora de mostrarte mi verdadera fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!